Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre las afecciones endocrinológicas relacionadas con la covid diecinueve. Y como todos los viernes, hemos invitado a nuestro amigo y colega, el doctor Jorge Luis Agasar Vega, médico especializado en medicina interna y endocrinología, formado en el Ecuador, formado en Argentina, el trabaje en endoquel, y él, como nosotros decimos normalmente, pues es un crack en la endocrinología. Hoy le vamos a preguntar, ¿Qué enfermedades endocrinológicas se asocian a mayor mortalidad cuando alguien tiene covid diecinueve? Muchas gracias Esteban. Nosotros en endocrinología nos ocupamos de las enfermedades hormonales y esto incluye diabetes, obesidad, tiroides, que son trastornos muy conocidos. El covid diecinueve es capaz, esta enfermedad, de repercutir más gravemente y de matar muchas más personas cuando existe un antecedente de obesidad y o de diabetes melitus. Excelente, y estas son enfermedades súper comunes en el Ecuador. Ahora, la pregunta es, cuando alguien tiene covid, ¿Puede tener alguna enfermedad después relacionada al aparato endocrinológico? Comentábamos que cada vez aprendemos más sobre el covid diecinueve y sabemos que existen más allá del sistema respiratorio, consecuencias que pueden afectar a las personas. En el sistema endocrinológico, en la regulación de las hormonas del organismo de una persona, existe evidencia de que además puede traer consecuencias luego de la infección, el covid diecinueve, sobre, por ejemplo, la glándula tiroides, la glándula suprarrenal, sobre los ovarios, la función de los testículos, sobre la glándula hipófisis. Es entonces oportuno que las personas que tienen covid diecinueve tengan la valoración médica para evitar que estas alteraciones puedan perjudicarles luego de la infección. Perfecto, y finalmente las recomendaciones finales sobre la salud y los controles hormonales, por ejemplo, relacionados a aquellas personas que tuvieron covid diecinueve, ¿Qué deberían hacer? Primeramente, mantener sus controles habituales. Si no ha habido una disposición médica, de lo contrario, mantener la medicación con la que venían cuidándose, por ejemplo, por diabetes. Y, más que nunca, durante la infección por covid diecinueve, hay que tener un contacto cercano con el médico en lo posible. Afortunadamente, tenemos herramientas como la telemedicina para cuidar al paciente, para cuidar al médico también, que nos pueden ayudar a no perder el contacto y no perder los cuidados, pero además hablar de prevención, es decir, combatir desde la prevención, diabetes, de obesidad, y en caso de que llegase el covid diecinueve, afectar a estas personas, será menor si, por ejemplo, una persona tiene su diabetes controlada, y obviamente, vacunarse todas las personas susceptibles. Perfecto, excelentes consejos, con eso nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.